Antes de comenzar quiero agradecer y felicitar a los dos miembros del canal Felipe Allende Mayorga y Ozki Nasa. Muchas gracias por unirse, les mando un fuerte abrazo desde acá y comenzamos. En este video aprenderemos a cómo controlar el Ki. Por lo general el Ki se puede utilizar para muchas cosas, como por ejemplo para tirar un poder de las manos o volar. Para controlar tu Ki debes imaginarte cómo tu aura va iluminando el contorno de tu cuerpo. Si lo hiciste bien entonces podrás visualizar tu aura. Otra técnica que aconsejo utilizar es intentando sentir la energía de tu aura. Para esto es necesario que ignores todos los demás sentidos de tu cuerpo, como si no sintieras tu cuerpo. Entonces es ahí donde debes concentrarte para empezar a sentir la energía de tu cuerpo. Para esto es muy importante que relajes todo tu cuerpo y sientas esta energía, entonces vas a empezar a controlar tu Ki. Recomiendo hacer respiraciones profundas inhalando y exhalando mientras vas relajando y soltando tu cuerpo, para que empieces a sentir caliente tu cuerpo, ya que esa será la energía de tu Ki. Además de esto les recomiendo que practiquen el Tai Chi, ya que es una disciplina exclusivamente creada para controlar la energía vital del cuerpo. Y puedes aumentar tu Ki y aprender a usarlo, ya que por lo general los que enseñan a hacer bolas de energía suelen ser maestros muy veteranos en esta disciplina. El Tai Chi estudia los movimientos para controlar el Ki y los maestros que ya pueden disparar energía de las manos llevan bastante tiempo practicándolo.